¿Qué es la privatización? 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 Cuando hablamos de la tarifa del subte, estamos hablando en realidad de la concepción de metrovías, que es la que se quedó con la privatización de este servicio. Cuando se inició la privatización, el subte daba ganancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la privatización? 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 Por supuesto, esta corrupción no es tan visible como la de una persona saltando una tapia Llevando bolsones de dólares Ahora, pero le cuesta al Estado y a los usuarios muchísimos más millones de dólares Que los que encontraron en las valijas de López Y es algo que está justificado por este gobierno que se dice la Dalí de la corrupción Y que desde ya, ya hemos hablado muchas veces, Macri no tendría que abrir la boca Porque la fortuna de su familia la hizo a partir de enchufarnos a todos los trabajadores Y a todo el pueblo argentino una deuda externa que contrajeron grupos económicos Como el de la familia Macri, que después no pagaron Y en la época de la dictadura nos la pasaron a nosotros Así que me parece importante esta reflexión Yo voy a presentar un amparo con relación al tema de la tarifa del sub En otras oportunidades logré que se frenara este verdadero robo no justificado Y espero tener la misma posibilidad de hacerlo ahora Espero que haya una justicia que no sea dócil con el poder Lamentablemente tenemos una justicia que se acomoda como calienta el sol Pero tenemos argumentos de sobra para explicar que este aumento es injustificado por completo Mirá, te doy datos La tarifa que el gobierno plantea que tendría que salir un pasaje Para justificar el aumento Porque se lo pasa bajo la mesa de la empresa Es de 14 pesos Y dice, bueno, que pague 7 y medio de pesos el pasajero Y el resto también lo pague Pero debe el presupuesto de la ciudad con subsidios Ahora, la tarifa técnica, esta tarifa ha aumentado Desde la última vez que se aumentó el pasaje A hoy Aproximadamente un 30% Sin embargo, el costo del pasaje lo quieren aumentar cerca de un 67% O sea, no se entiende por qué Si la última tarifa técnica era de 10 pesos y chirola Y ahora dicen que es de 13 pesos con 70% Más o menos, es decir, un aumento del 30% Porque el pasaje aumenta cerca del 70% Si consideramos la inflación del propio gobierno de la ciudad En estos años ha aumentado, como te decía, el 700% la tarifa Sin embargo, la inflación, según datos de la propia ciudad Aumentó el 220% Y si hablamos de inversiones, que es el otro verso Que se harían supuestamente con estos aumentos Es algo que se repite hasta cada vez que aumentan Bueno, en la audiencia estuvieron los trabajadores del subte Para explicar cómo El subte no solo no está mejor Sino que está peor Y sucede un fenómeno Que se va a repetir ahora Que es que cada vez que se aumenta El subte Un sector de los pasajeros deja De viajar De hecho, recién hace unos meses Se empezó a recuperar la cantidad de pasajeros ¿No es cierto? Al nivel que tenía antes del aumento anterior Y justo en ese momento ahora se viene otro masazo Viajar es un derecho como la salud, como la educación ¿Por qué es un derecho? Porque la gente no puede prescindir del transporte Para llegar a su lugar de estudio Para llegar a su lugar de trabajo Por lo tanto, no se puede medir como una mercancía El tema del transporte El transporte tiene que ser garantizado por el Estado Con un precio accesible Y en este caso es posible Porque si sacamos el costo empresario Por la vía de estatizar Que es el mayor gasto que tiene la tarifa hoy del subte Podríamos tener una tarifa Muy, muy accesible Más baja que la actual No solo no se tendría que aumentar Sino que se tendría que bajar la tarifa Y esto sería perfectamente posible Además que tendríamos que tener un subte Donde se invierta para que llegue a toda la ciudad Algo que es una rémora Que todos han prometido Y que nadie cumple Porque priorizan el metrobús O cualquier cosa menos el subterráneo Tendríamos que tener un subte Que llegue hasta las 1 y media 2 de la mañana Para que pueda absorber a los estudiantes Que se quedan sin transporte Cuando salen de las facultades Es decir, tendríamos que tener Muchas más posibilidades Un boleto gratuito Para toda la comunidad educativa Para los jubilados Una tarifa social real Un boleto único Para que los trabajadores Del cono urbano Con un solo boleto Puedan utilizar colectivo Tren y subte Para que realmente se abarate Sobre los sectores populares Ahora, pero para todo esto Hace falta reestatizar El servicio Y terminar con el verdadero curro Y la verdadera corrupción estructural Y para eso hace falta Construir algo nuevo Porque no lo va a hacer el PRO Como no lo hizo el kirchnerismo Cuando gobernó Porque todos Más allá de los discursos Defienden este sistema Han defendido las privatizaciones Han sido todos adalides De las privatizaciones En su momento Algunos criticaron después a Menem Pero nunca tocaron Las privatizaciones De hecho en la legislatura Hace dos años Cuando el subte pasó a la ciudad Se reprivatizó Y lo votaron junto Kirchneristas y macristas Por lo tanto Se falta una fuerza nueva Que quiera terminar realmente Con la corrupción Y entre otras cosas Termine con estas privatizaciones Y devuelve estos servicios A los trabajadores Y el pueblo Que controlado Por los trabajadores Y usuarios Permita un servicio eficiente Así que bueno Esta era mi reflexión Desde el día Corrupción existe en el país Pero no solo Se manifiesta Tirando bolsos En un convento Se manifiesta Todos los días A través de múltiples acciones Una de ellas Las privatizaciones Y el tema tarifas Y de esto La gran prensa No quiere hablar Así es Ale Y seguramente Continuemos hablando De este tema También la semana Que viene con vos Aquí en el piso También para que nos cuentes Sobre la conferencia De prensa En la que estás Y como decías Un aumento Más que injustificado Del subte Y que lo vamos a tener Que pagar todos Así que Te esperamos Pero vamos a presentar Un amparo Esperemos que nos den bola Esperemos Esperemos que nos escuchen Como en el 2012 Así es Veremos Bueno Ale Te dejamos entonces En la conferencia de prensa Y te esperamos aquí La semana que viene Dale Un abrazo grande Flor Hasta luego Estaba Pasaba Alejandro Bodar Con su editorial Por aquí Por el aire De Portal de Izquierda Radio Pausa Y enseguida volvemos Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que venga Y por eso Por lo que fue